La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros encabezó el arranque de la campaña Canje de Armas 2022 con el lema Las armas en el hogar son un peligro para tu familia que tiene como objetivo disminuir los delitos y actos violentos relacionados con estos artefactos además de prevenir accidentes en los hogares. Las armas en el hogar son un peligro para tu familia Esta campaña está dirigida al público en general y busca mantener alejada a nuestra infancia de estos artefactos a efecto de disminuir el riesgo que se cometan delitos y violencias asociados a los mismos. Tan solo el año pasado en Tlaxcala las autoridades resguardaron un total de 149 armas de las cuales 97 eran cortas y 52 largas además de réplicas de juguete en esta edición buscan superar esa cifra. En su intervención el comisionado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública Maximino Hernández dio a conocer que en 2021 registraron 2.951 llamadas al número 911 relacionadas con armas de fuego. La campaña se llevará a cabo en dos etapas contando con la participación de 16 municipios en cada una de ellas, dando un total de 32 municipios y el objetivo es disminuir la incidencia de delitos y accidentes en el hogar relacionados con la presencia de armas de fuego. La gobernadora Lorena Cuellar destacó que desde el inicio de su administración reforzó el trabajo conjunto con el gobierno federal y los 60 municipios de la entidad. Para mi gobierno esta es una preocupación central y forma parte de los objetivos de nuestro plan estatal de desarrollo que es garantizar el derecho de nuestros ciudadanos a una vida plena de paz, libertad, democracia y armonía. Este es un gobierno que seguirá dando resultados, no tenemos derecho a fallar. Concluyo reiterando mi invitación a nuestros ciudadanos a participar en el programa de canje de armas. Sigamos todos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. El programa estará dividido en dos etapas. La primera que arrancó este 6 de junio culmina el 11 de julio. Los módulos estarán en Tlaxcala, Panotla, Apisaco, Tetla, Calpulalpan, Nanacamilpan, Cuapiaxla, Tequesquitla, Zacatelco, Tenancingo, Chautempan, Santa Cruz Tlaxcala, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Teolo Cholco y San Pablo del Monte. Con un horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas y los sábados de 10 a 14 horas. La segunda etapa será del 3 al 29 de octubre. Quienes lleven sus armas recibirán incentivos económicos o electrónicos, mientras que a los menores que donen sus réplicas se les entregarán juguetes. Estos objetos son destruidos por personal de la 23 Zona Militar de Tlaxcala. Eduardo Quiterio, Noti13.